¡Adiós! ¡Adiós! ¡Farón, tíctor! Es Salpare ¡Adiós! Dispice algo así ... Me encanta esa vida Pero desde mi corazón Listo, en mi ejemplo Cero, soy los sueños porque me mi niego Cero, soy los tres Y vindo a los sueños que me vienen Stéidos, sébidos, sébidos Yo soy los sueños porque me vienen Cero, sí, sébidos, sébidos Y vindo a los sueños que no se nos Qué tal todo esa La frente a frente, compadre hoy Es la noche, y es la mañana que va hoy A suspectus y 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 ¡Gracias! ¡Gracias!